No tengo palabras, es maravilloso lo que pasa. Me arrepiento de no haberme lo hecho antes. La verdad de las cosas es que ahora, pues camino más distancias, como les dije, subo bajo escaleras, tengo más vida social, antes me daba pena ir a un teatro o a un cine y no caber en la silla, en la butaca, o entrar con muchas dificultades. Y ahora es algo que pues ya hasta se me hace una cuestión casi increíble por el poco tiempo que ha pasado y lo mucho que he ganado. Me siento un poquito más, bueno, ¿no? Un poquito, mucho, más que quiera. Ya me puedo mover más. Bien, ya no tengo ningún problema, se me controla mi azúcar, mi proposa, la presión alta, ya puedo caminar bien, puedo subir escaleras, ya no me canso, me siento con más ánimo, motivada, puedo dormir mejor. Ay, en todos los aspectos, o sea, de verdad me siento una persona súper feliz, estoy súper tranquila, estoy súper contenta. Ahora pues mi matrimonio ha mejorado muchísimo. Mi relación con mi hijo, pues igual, salimos al parque, corremos, jugamos y no me canso. O sea, soy una persona normal, soy una persona feliz y soy una persona saludable. Todo está normal, ya todo está muy bien, no tengo ninguna complicación. Totalmente. Hoy día puedo flexionar humilde con toda la facilidad del mundo. Puedo agacharme totalmente, puedo sentarme con mis piernas totalmente abiertas. Es una maravillosa peso. Y dar 60 kilos. De mi cirugía, hace dos años y medio, que es todo un mal paz, se me controló la presión, hipotiroidismo, las áreas patriarcas, la diabetes. De hecho, tengo dos años y medio sin tomar un solo medicamento para ninguna de mis enfermedades. Estoy feliz con eso. Definitivamente, yo todavía no me la canso. La verdad es que ahora, después de la cirugía, ya las medicinas, las he aminorado la dosis, pero la idea es que con esto se delimine. Y además, también tenía problemas hormonales, que creo que también fue una causa de por qué no me podía embarazar. Entonces, ahora se me están regulando mis ciclos y pues va a ir mejorando. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.